¿Qué dices vida mía? Yo sé que es muy arriesgado y que va a ser una tortura Tengo las curas, baby ¡Sí! ¡No me deja tirármelo! ¡No me deja! ¡Hostia! ¡Qué le acabo de hacer, primo! ¡No me lo creo! Si alguien le dice a algún mod que no se lo merece, le metéis 10 días Si en los 10 días lo repite, le metéis perma Yo se lo quitaré cuando me acuerde mirarlo ¿Qué hacéis, tío? Lo elijo yo con mi polla Es mi puto canal Y si no os gustan, os vais al canal de Grefg Y que os haga moderador David Cánovas ¿Es tonto o qué? No se lo merece, y que hubiera que echar posiciones Para moda, ¿ves? Una polla No dispare, no dispare, no dispare Sí, porque me ha disparado ¡Uuuuuh! A lavar por culo, tú Venga, venga Voy a subir porque no tengo ángulo Vale, vale, vale Me la acabo de comer como... Atentos, ¿eh, chat? Puro show Ha entrado... Se me ha graciao Sí, 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 sí Déjame jugar ¡Ah! ¡El mando! ¡Ah! 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 ¡Para ti, Marky! ¡Te quiero mucho! Joder, hostia, qué bueno soy Pero, ¿habéis visto cómo me he escondido en la piedra? ¡Pez, pez, 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 pez! ¡No va, tío! ¡Es que no va! ¡No va! Entre seis y ocho horas me hago por la mañana, chillen Y ya con eso podría decir Vale, ya no vuelvo a hacer directo en todo el día Ya está un montón de tiempo Pero, ¿cómo me ducho paja? O sea, ¿cómo me ducho? ¡Bua! No me llega ni al hombre el país ¡No me llega ni al hombre el país! 30, 60 ¡Hostia! ¡Pues si para ti, niño rato, es tener 11 años, no sé, bro! ¡Me cago en su puta madre! ¡Eh, eh, eh! ¿Se escucha aquí? ¡Riririn! ¡Sí, hombre! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Qué pasa? ¡Hostia, pero, pero! ¡Eso está muy bien! Pero que él tenía escopeta, ¿no? ¡Hostia! Padre nuestro que estás en el cielo ¡Sálvame de esta puta mierda de juego! ¡Me cago así! ¡La madre que te trajo robot asqueroso, tío! ¡Echo! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Échalo, tijera! ¡Tu puta madre! ¡Alexa! ¡Piedra, papel o tijera! Alexa, ¿piedra, papel o tijera? Me ha salido tijera Echo, ¿piedra, papel o tijera? Echo, ¿piedra, papel o tijera? Echalo tijera Te gané Ah, por culo la cadena Hostia puta, hijo de puta Dios Por eso es el mismo tres veces, tío 30 y 30, 30 y 30, 30 y 30 Tu madre puta Ya está en sanamento dentro, ¿eh? ¿Muchos lo habéis pedido? Una tortura Tengo las curas, baby Pasan las zonas y más me vienen más No se cansan, ya no tienen nada que estudiar ¿Muerto? ¡Follado, puta! ¡Follado! Máximo de masturbaciones hechas en un día Ponen por ahí En cuarentena, ¡buah! 4, 5 2, 2, 6 ¡Follado! 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 Esto es real O no es real Que onda, que no se que onda No se que Hyundai No se que Mercedes, tío, yo no se que ha pasado Pero bueno Y esto, Pepe, y esto Y esto No es el caviar, eh Esto no es el caviar Esto no es el caviar, no son mis ojos Marqui, mira esto, Marqui Que yo no voy borracho, que esto es el juego Bro, bro Vale, atraviesame Madre de mi puta vida, bro Oh, shit Oh, shit No, 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 wey No, wey, no, wey, no, wey Bro No Me tiro yo aquí, 3, 2, 1, ya Aguanta, aguanta, aguanta Vamos, me tiro ya Folla, folla, folla Por favor, el leche ha ido Tengo una tortura Tengo las curas, baby Pasan las zonas y más me vienen más No se cansan Ya no tienen na' que estudiar Porque esto es una basura Abro directo, baby Pa